Me encantáis, tío. ¡Suéltalo! ¿Cómo se fluye esto? Con las palmas. Arriba, abajo, C. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, yo! Me ha tocado contra el puto retrasado. Me sabe de hijo jado. Y yo cata a mi hermano. Y si tengo el estilo, hermano, esto suena bacano. Los criminales te roban y te quitan los gramos. ¡Ah! Tú rapeas con muletillas, allí te dejo muleta con un pincho en las costillas. Tu madre me está trayendo la coca de Melilla. La misma que luego tu papá pillas. ¡Ah! Yo soy hermano, yo sí que sueno bacano. Algo vale duro como lo siente la gente. Aquí sí que son fuertes, somos todos dementes. Si tú no andes tanto, que resbalo con tu aceite. ¡Se sale! Aquí somos criminales, dicen los cabrón. No sé que los rimos con los chavales. ¡Ah! El bifo sí está aquí. Este sabe y sí que sabe. Dile papi, aquí de gratis yo parto en las instrumentales. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Este pavo es un marica, dicen los cabrones. Así que te roban todas tus clicas. El goe está loco, me va a invitar a una clencha. Este es un doncito y con los patos, con las... 10 segundos. ¿Tú qué quieres? Que te haga una brecha. El maquinaria a diaria. Tu madre se hizo una estrecha. ¡Oh! Tu madre duro, loco, primo, con los rines de Anario. Eres el más tontito de estos dos tu barrio, loco. ¡Tiempo! ¿Lo habéis catao, no? ¿Lo habéis catao? Pues tengo otro. Dale, dale, dale. Salsa y rebobina esto. Maquinaria, ¿estás listo? ¡Suéltalo! ¡Eh! 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 La pelota, este mamahuevo. Lo que pasa, compadre, que es fácil, tú a mí me tienes miedo. Lo que pasa, compadre, que se discrimina. Y como el bifo, loco, ahí tienes la salida. Última. La salida fue para ti esta tarde. Estás más aburrido que una batalla en un parque. Dale, parce. Ellos, loco, primos, te raja. Como cojones en cuartos, ha llegado esta carna... ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Joder! ¿Cómo? Chavales, quien gane es nacional. ¿Vale? Está clasificado. Me lo dais en 3, 2, 1... ¡Pasa vos, pero quiero ruido para la maquinaria! ¡Ah! ¡Pasa vos, pero no!